Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, en las banquetas, en las calles y coladeras, fuera de los hogares, en las puertas o paredes, en parques o plazas públicas después de un mítin. Ahí termina la publicidad impresa de los candidatos quienes en su búsqueda por un cargo, afectan el entorno con la cantidad de basura que dejan a su paso. Audio, y aunque los recolectores de basura realizan recorridos constantes, no es suficiente para retirar cada volante que ha sido arrojado. Además de implicar un gasto dobe para el ciudadano, en las prerrogativas millonarias que los partidos reciben para sus campañas y otro en el pago por el servicio de recolección en los municipios. EXPAG, Dow, Jun, 2018 Calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No.